Uno ya, cinco, cinco, uno, al parecer ya no cuenta, ya está sin vida, ya está sin vida esta persona ya. Bueno pues desafortunadamente dos personas son detenidas por tratar de, aseguradas, son, son aseguradas no este, por el, solo por el simple hecho de pues de querer mover el cuerpo. Bueno pues ya escucharon, en estos momentos se, pues este es el drama que se vive aquí, familiares de, familiares de esta persona, familiares de esta persona que ya no cuenta con signos vitales, ya, está haciendo, sigue valorado, la van a trasladar, no, ya está haciendo, ok, al parecer ya no cuenta con signos, signos vitales esta persona y pues desafortunadamente amigos miren, vamos, en estos momentos vamos a cortar transmisión y nos vamos a la página de informativo turquesa, para darle, vamos a recabar datos. Ni conozco los derechos, ustedes lo saben. Por favor, por favor, estoy tranquilo, ni pico, ni nada. Estoy en el destino todos ustedes, la mierda que hay aquí, nos la permiten hacer una puta llamada. Y si tú estás grabando, mira la mierda de policía que es, como no son sus hijos los que acaban de matar, miran como perros los tratan. Bueno, amigos del inspector nocturno, muy buenas noches, nos encontramos en estos momentos en la super manzana 227, sobre la avenida Centenario, donde hace unos momentos una persona fue lesionada con arma de fuego, la cual perdió la vida, pues de manera casi instantánea, ya el, pues en el lugar se encuentran policías ministeriales.